Bienvenidos a la segunda parte de Notinovela, la notinovela que platicamos de todos los chismesitos que ocupen en las telenovelas. Bueno, vamos a hablar nuevamente de senda prohibida. A ver, Ale, ¿qué novelas hay? Ay, 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 ¿se acuerdan de este movimiento que me da locura? Ay, 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 qué gran telenovela, ¿verdad? La leyenda. Ay, no, a mí sí me gustó, a mí sí me encantó, de verdad. Y en esta telenovela, pues, conocimos a un, a un, ay, 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 a un abedón, Bernardo Flores. ¿Se acuerdan de Bernardo Flores? Que yo me imagino que también ya lo han visto ahí en Telemundo en La Doña. Pasión de Avilanes. Muy bien, La Doña 2. Muy bien, pues, regresa a Televisa Univisión. Ahora, bajo, bajo el mando de mi máster adorada Giselle González en esta producción que va para VIX Plus, VIX Más, o como se llame. Este, ahí va, ahí va, este Bernardo Flores, que va a estar con el Abelden, con este, José Pablo Rincón. Ajá. Sí, es Rincón, ¿no? ¿Cómo es? Es, ay, José Manuel. Bueno, José Manuel Rincón. Este, y yo siento que ahora sí la máster va a ser de las suyas, porque siento que en Mujer de Nadie, no me la dejaron trabajar, así como en Imperio de Mentiras, no me la dejaron trabajar hacia sus anchas, y creo que en Senda Prohibida, sí, porque desde un principio, Giselle González propuso a él a Belden para que fuera la protagonista de Mujer de Nadie. No se lo permitieron, y acá, sí, al parecer, le van a dar, este, pues, la autorización de que haga y deshaga, como a ella le encanta, este, y pues entonces yo siento que Senda Prohibida ahora sí que va a ser un proyecto de esos que Giselle González nos tiene acostumbrados, como lo fue, caer en tentación, para volver a amar, yo no creo en los hombres, este, la candidata. Sí. Entonces, ahora sí, y con Bernardo Flores, que bueno, es un actor camaleónico, que me ha tocado verlo y que me ha tocado disfrutarlo, ¿por qué he seguido alguna de sus actuaciones en Pasión de Gavilanes y en La Doña 2? Que a pesar de que no son de Televisa, porque en La Doña 2 me gustó, en La Doña 2, dije, este actor merece ser visto, merece ser, que yo hable de él y por eso he visto su trabajo. No he visto completo las novelas de Pasión de Gavilanes y en La Doña 2, pero sí he buscado actuaciones de él en esas telenovelas y me gusta y me da gusto que esté de regreso en Televisa Univisión en Senda Prohibida. Claro. Bueno, vamos, bueno, ahora vamos a platicar de un nuevo proyecto que va a llegar para Carlos Albazán. Bueno, Carlos, pero entonces luego de que próximamente se va a estrenar su serie, porque no es una novela, es una serie que se llama La Mujer del Diablo, que como lo comentamos ayer, van a ser tres temporadas, la primera en donde ocho capítulos y la última de diez, se le encomendó un nuevo proyecto musical que se llama Primero Tú. Primero Tú está en casting Dulce María y David Cepeda. Es un remix de una película americana que se llama Nace una estrella, que hizo Harry Cooper y Lady Gaga, ¿no? Tanto que fue premiada como la mejor, este, se llevó como la mejor canción de los órganos hace tres años o cuatro años, si no me equivoco. Bueno, entonces, este, esta producción va a llegar en el dos mil veintitrés para el horario de las ocho y media, entonces hay que ver, ¿no? O sea, no está nada confirmado, está en casting, este, de que va la historia, es una, un cantante que es, este, muy famoso, pero que realmente ya va en decadencia y conoce a un nuevo valor juvenil, que es una muchacha talentoso, que es una muchacha talentosa que canta patrísimo y la empieza a presentar, ¿no? Y se enamora, de eso va, este, bueno, primero tú, que viene siendo, este, nace una estrella, ¿te acuerdan de que en la época de los sesenta también lo hizo, la hizo? ¿例えば rubber stretch? ¿Se acuerdan? ¿La vieron? Por ejemplo, pero bueno, pero porque en TCM, en las películas, no, FPS es una joya. Pero si, y운데, la di Gaga, hijo de mis respetos, qué buena historia. Bueno, pues hay que ver, qué onda. Bueno, vámonos Alex, vámonos con Paulina Goto Rompe, rompe, rompe rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de que nos sube, sube y secude No me he aprendido el nuevo tema que ya interpreta Paulina Goto de vencer la ausencia, que está maravillosa vencer la ausencia, que deben de verla deben de disfrutarla, pero Paulina Goto Ya la vieron, ahí está y viene interpretando el tema y ayer hizo una participación especial Paulina Goto, o sea, Paulina Goto ha aparecido en todas las vencer, si no me equivoco Sí, desde el inicio Siempre te cambia la historia De una u otra manera creo que, porque sí, debió haber estado en vencer el desamor porque daba pie en vencer el pasado como que me acuerdo que también apareció, o no No, creo que no me apareció apareció en vencer en vencer el desamor en el final ¿Te acuerdas? Ah, eso Que van juntas todas las mujeres y todo eso Ah, ok No me acuerdo en el pasado no, no, no salió Ay, como que me acuerdo como que no pero bueno Paulina Goto este me encanta Paulina Goto de verdad amo verla es una figura súper fresca El vuelo de la victoria que era una pésima telenovela la disfruté por Paulina Goto por Paulina Goto nada más valió la pena Pero al final estuvo de edad Sí, ya sé ya sé y bueno pues escuchar su voz cada noche a las 8.30 de la noche a partir de ayer bueno pues va a ser maravilloso con Paulina Goto porque déjame bésame 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 bueno vamos con la otra noticia que es Macarena Chagas mejor conocida como este la de la de morir ¿cómo se llamaba? la de que era con Valva no Valva Valva López Ah Amara Muerte Amara Muerte y bueno ellas hicieron una pareja gay y realmente ahí siento que ella demostró de que estaba hecha a mí era actoral ¿no? bueno ahorita lo discutimos entonces llega Marca en la charla con Juan Pablo Dín que D. Ponce nunca la he visto va a protagonizar una nueva producción de Big Blue que se llama Travesura de una niña mala este es un este libro basado en Valga Llosa en un libro que escribió el libro de Valga Llosa que se trata de dos parejas enamorados que se que se juntan en su adolescencia pero ella es aventurera salvaje y le gusta vivir la vida y se van del pueblo y él se queda ahí se queda ahí viendo pasar la vida ¿no? entonces este tramo van a estar pasando de los de la época de los 60 hasta la época de los 60 se vuelvan a encontrar y ella le va a enseñar a él lo que es el nuevo mundo ¿no? o sea lo va a sacar de su vida monótona para que vivan juntos ¿no? estas grabaciones van a ser en Londres en Tokio y en y en y en país entonces por lo que vamos a decir está aceptando plata ¿eh? para sus producciones originales ¿no? a ver si vale la pena gastar 120 pesos ¿lo vas a pagar? ¿no lo vas a pagar a hoy en día? ¿no? porque no mira mira yo traigo un pleito casado desde Amara Muerte con las juliantinas que de verdad que me me hartaban me hartaban de verdad porque era tanto su apasionamiento y tanto los bots que había de las juliantinas que de verdad no 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 mira me ahogaron me ay no 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 que odienme juliantinas siganme odiando juliantinas no me importa no me importan porque ahora resulta van a ver van a ver que en cuanto empiece esta esta novela van a decir que pongan a Bárbara López a Bárbara esta López que la traigan ahí, que júntenlas ni se deberían de aparecer, porque les dejaron debiendo a las juliantinas, la película esta de la juliantina y nomás no llegó entonces, así como son de apasionadas y de, ay no, no, no las juliantinas, mira, cruz, cruz cruz, cruz a las juliantinas porque van a empezar con eso y no van digo, pero bueno vamos a ver qué sale, pero miran, si de por sí los productos de Carlos Bardazano no me encantan me gustó Los Ricos También Lloran porque viene de la mano con Televisa se salió un poquito de W Estudios se salió de W Estudios para hacer Los Ricos También Lloran, adaptada por Rosa Salazar, pero lo que hace con Leonardo Padrón, o Leonardo Padrón Padrón, no me gusta no me encanta, entonces esto que va a ser con travesuras, así como que tú digas, no ahí dejaré que ustedes hablen de esa cuando inicie y ahí dejaré que ustedes ahí, pues opinen No, yo ya tengo preparado mi necesito, yo sí es que se me queman las hablas pero no por esa quiero ver la que vamos a platicar más adelante esa es la que bueno, vámonos con Carolina Miranda Carolina Miranda la de Norobosalas la de Netflix Ándale, sí Manu pues Carolina Miranda pues tiene un nuevo proyecto para la plataforma de la N junto al Netflix con el actor Rufo Salas protagonizar Perfil falso una nueva telenovela que va para Netflix en cual ya se está grabando en Colombia de acuerdo con el anuncio de la plataforma de streaming en el elenco de este ya se encuentran las actuaciones de Manuela González Ivana Musurrupia Lincoln Palomeque Víctor Malumino Felipe Nordoño y Carmen González Gómez y Col Santa Marina y Mauricio Guedemar ok no, pues vamos a ver mande mande ¿le gusta el elenco? ¿le gusta el elenco? tenla sí oigan también bueno vamos a comentar ya salió el nuevo teleno de Fuego este Fuego si eso iba a decir me encantó Eduardo Capetillo está y Tati Cantoral y Tati Cantoral y Melda está Oka Gainer y Melda Pimentel y luego sale el hijo de Eduardo Capetillo Eduardo Capetillo ah de joven va a estar buena en la N en la N va a estar en la N va a estar en la N la pagamos bueno vámonos con la B que la la Chofis va a tener novela platícame alegríjes y rebujos ay alegríjes ¿se acuerdan de alegríjes y rebujos con la Chofis? ay 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 bueno pues la esta esta niña que luego la hemos visto ahí con Simón dice y luego la hemos visto también por ahí en Silvia Pinal la hemos visto en un refugio para el amor este con una participación especial María Chacón encerran tan cuartos ahí con Itatica en Toral María ahí está María Chacón ¿dónde creen que va a estar? pues bueno ¿se acuerdan el personaje que en su momento en Tú o Nadie hizo en Luz María Jerez? ¿se acuerdan el personaje que en algún momento Carla Álvarez que en Paz Descanse hizo en Acapulco Cuerpo y Alma? y que Wendy hizo en Sortilegio pues María Chacón lo va a hacer y va a ser la hermana de Bárbara del Regil en Cabo Cabo título tentativo de la nueva versión de Tú o Nadie que estará pronto a estrenarse en Octubre una vez que termine la madrastra así es y así será pues sí la verdad entre Chava Álvarez teníamos mucho tiempo que no la veíamos en telenovela estaba haciendo puras cosas de comedia es buena comediante la Chava este Cervantes Cuarto estuvo con con Itati Cantorá con Carlos Espejero con este y este con la Ángel que hizo este la biografía de Julio César que se llama Armando Armando este ¿cómo se ha pedido? Armando pero se me olvidó su apellido pero sé que se llama Armando Armando bueno realmente es muy buena la Chava ahora en Cabo va a hacer un papel como lo dijo este Alex en que es un personaje pues medio conflictivo ¿no? así de que le tiene mire a la hermana y luego la quiere y toda la una pues te voy a decir te voy a decir este personaje en Tú o Nadie es de una manera en Acapulco Cuerpo y Alma sí es más odiosa sí y en Sortilegio también es como que es más buena sí ¿no? entonces es un personaje que lo han dibujado de manera diferente en cada una de las versiones vamos a ver qué giro le dan en Cabo que me imagino que va a ser un poquito como más ay no sé a María Chacón no me la imagino haciéndola de muy mala muy mala creo que le van a poner también como tú dices tiene una viscómica una viscómica María Chacón que me imagino la van aprovechar para este personaje vas a ver no sé y fíjate que lo que me gusta de Chacón es que aparte de la viscómica ya es una actriz que le ha batallado que es una actriz infantil que viene de toda la ola de Martínez de Miguel Martínez de Diego Moneta y de todos ellos ¿no? entonces eso es lo más padre ¿no? que son actoras infantiles y que han poco a poco se han hecho de un de un nombre ¿no? porque luego aparece en cada actor que te ahora porque ya estuvieron en la bosa de Guadalupe y el dicho ya sáltala y como que no hay que machacarla ¿no? ay te podría dar nombres te podría dar nombres pero no sí 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 entonces a ver bueno yo voy a hablar un poco de Raúl Mendes bueno Raúl Mendes este va a formar parte del elengo de Senda Plebida ¿qué es Senda Plebida? hay que hacerle un poco de memoria a la gente es la primera novela que se hizo en México que la hizo este la actriz Silvia Delbert la mamá Eugenio Delbert que fue una de las protagonistas de en México primero fue Senda Plebida y luego fue Gutiérrez entonces este ese papel si no me equivoco no me hagan muchos cantos no me acuerdo creo que que banqué también protagonista no es que no no quiero decir algo que no a ver a ver sácame de mi duda no Senda Prohibida lo que yo sé de Senda Prohibida este es no 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 estoy muy familiarizado con el tema porque es una novela que no se tiene archivo es la primera telenovela que se transmitió pero como se transmitía en vivo no hay archivo se dice que la primera telenovela es Gutiérrez ritos porque es de la que se tiene archivo hay una telenovela la primera telenovela del mundo que es Senda Prohibida pero que no hay archivo y esa es la primera telenovela que Gutiérrez es que si hay archivo entonces digo que fue Rafael Van Kels sí que Silvia Derbez el personaje este es muy similar es es lo que yo recuerdo es que es es algo muy similar entre los protagonistas como lo fue en Gutiérrez como lo fue en Senda Prohibida ok lo que yo sé te digo no hay mucha información de Senda Prohibida desgraciadamente lo que yo he leído es muy vago no no me no no me logro como como no este si Eugenio Derbez Eugenio Derbez en alguna entrevista platica de Senda Prohibida hay que ver esa esa entrevista pero 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 vámonos vamos a ver te digo está padre que no tengamos ningún referente para poder disfrutarla sin tener nada atrás atrás bueno de lo poquito que yo sé creo que es una combinación de S con Rubino es una mujer que viene de bueno que es pobre que es ambiciosa que llega a destruir porque estamos tenemos que poner un concepto que estamos hablando de una novela de la época de los 50 que ese tipo de temática será muy fuerte más bien como una novela la primera novela entonces Raúl Méndez va a ser digamos que el que va a estafar esta mujer que va a ser Eva Eva ¿cómo se apellida? Eva 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 ella va a seducirlo y lo va a alejar de su familia no es lo que estoy entendiendo de todo esto así es Raúl Méndez él creo que es la primera novela que va a ser en Televisa él viene de Telemundo hay que me contar ¿mande? y Azteca me imagino también o no Azteca creo que sí pero uno le trabajó mucho a Azteca le trabajó más a Telemundo él viene de Chaporta el hermano del señor de los cielos luego hizo enemigo íntimo y ha hecho varias producciones más para Telemundo no es la primera vez que va a actuar para bueno no para Televisa actuar para Bex así es entonces te digo lo que lo que tiene muy similar Gutiérritos es que las dos son villagonistas Doña Rosa en Gutiérritos y acá en Senda Prohibida son villagonistas es la referencia que te digo pero bueno el Abelden lo va a ser maravilloso porque no es una lo último que yo acabo de ver de ella que fue el juego de las llaves mi respeto es una mujer llena de seducción es hijo de entre cachonda y súper profesional a mí yo me acuerdo que la acabo de ver bueno que la vi en 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 tentación esta hija problemática y paranoica que era de decirme a su hija no era muy muy bueno Gael vamos a hablar de Adriana Luviel y qué va a pasar con mujeres asesinas pues Adriana Luviel practicó ante ante los medios de comunicación durante la prensa de la de la nueva serie de la mujer del diablo la actriz habló acerca de su participación que tendrá en que tendrá en mujeres asesinas proyecto que prepara bits dice ella dijo explícate que me hablaron para las mujeres asesinas pero no encajamos las fechas de tiempo pero esperemos que se haga otra quinta temporada otra quinta y cuente con asistencia si ella realmente está súper bien porque no participó en ninguna de las teletemporadas tú qué piensas Ale ay no mira mira perdóname perdóname pero ay siempre tiene algo más que hacer que hacer telenovelas cuántas telenovelas no ha rechazado acá en Televisa que porque tiene otros proyectos y yo no le he conocido los otros proyectos que dice que no encajan en tiempos o sea es que siempre sale con eso o sea esta Giselle González la ha querido tener en novela y no es que los tiempos no empatan para hacer la novela ah no pues entonces estoy esperando la obra de teatro estoy esperando la película en donde Adriana Luvier pues va a salir porque pues no encajó en alguna la verdad y nomás no ahora no estuvo en mujer de nadie porque ah sí pues iba a empatar los tiempos no iban a empatar con lo que hizo acá en VIX ah ahí sí ya la va a ver pero ahora que no va a estar en mujeres es que porque otra vez no empatan ay o sea tengan un poquito de amor a su profesión a su carrera y un poquito de respeto al público que las que quiere seguirlas viendo que quiere continuidad de su trabajo Ale ahora quiero que me hables un poco de Eduardo Palomares Manuel Palomares este viernes ah Emanuel Emanuel Palomares este viernes terminé de ver uno de sus personajes que menos me han gustado de su carrera artística y que fue este Simón en Herencia en Simón que es Simón que es uno de los personajes que nunca le encontré nada razón ni motivo ni razón de ser su romance con 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 la actriz con Adriánita Adrián no ni 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 fa este pero bueno su trabajo me encanta que lo he visto en mañana será otro día lo he visto en vencer el miedo en vencer el desamor y bueno pues ahora se va a película y creo que es allá para Venezuela creo que sea para Venezuela el camino a la libertad Ecuador este Manuel Palomares el camino a la libertad y va a interpretar al parecer un personaje histórico que se llama el león de Febrez Cordero militar político conservador y en ay es que esta sí tenía que escribir esta sí tenía que hacer acordeón y esto en la guerra de independencia hispanoamericana revolución de las reformas y en la guerra federal es está basada en una historia en una película de Becky Valdés Le Breton está grabada en 6K y bueno pues se va a estrenar en Guayaquil Ecuador el 4 de agosto así es que Manuel Palomares en cine en las pantallas grandes ahí van a poder disfrutar ahí en Guayaquil Ecuador que bueno pues el trabajo de este actor que aparte es cachondo ya lo han visto bailar han visto bailar a Manuel Palomares que no 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 así es así es bueno ahora la última nota va a ser que ya iniciaron las grabaciones de la novela Cabo ya lo anunció va a dirigir en los Cabos Baja California obviamente así se llama la novela Cabo porque va a ser en los Cabos Baja California y ya se fue toda la producción entonces pues vamos a ver qué tal ojalá yo le pido a Dios que no que sea como tú o nadie que no sea como sortilegio es lo único que pido porque el sortilegio lo tenemos muy fresco mira puede mejor ser como Acapulco Cuerpo y Alma yo sé que hay muchos que no les gustó Acapulco Cuerpo y Alma pero pero la verdad Acapulco Cuerpo y Alma está muy buena está muy buena tú o nadie tú o nadie eh es muy similar a Acapulco Cuerpo y Alma pero está más avanzada Acapulco Cuerpo y Alma entonces si se van a basar pues que se basen en Acapulco Cuerpo y Alma si sortilegio nada que ver lo de las gemelas recuerden que es una novela que no tuvo éxito no novela que a la mitad de la novela tuvieron que reescribirla tuvieron que meter personajes porque no estaba funcionando entonces este si sortilegio no no mejor por favor no yo por mí que sea bueno no yo quiero más la original de donde muy bien perfecto bueno chicos ya terminamos la segunda parte de la notic novela ahora vamos al mundo del streaming porque vamos a hablar de los nuevos proyectos que vienen para la nueva plataforma de mix y ahora sí chicos allá nos vemos digan whisky llegamos con la con esta sección que a tanto nos gusta que queremos saber dónde están los famosos y qué están haciendo en los streamings entonces llegamos a los famosos en el stream bueno cuál es la novela de esta semana pues va a llegar una plataforma naranja tipo refresco mi linda mi linda mi linda mi linda ok beat plus acuérdense que beat ya se estrenó hace un par de meses que son gratuitas porque porque están haciendo la mudanza de beat con beat ¿no? entonces ahora viene beat plus que va a ser de paga va a tener un costo de 120 pesos este y van en todas las producciones hoy sí vamos a ver ya están anunciando dos que la doña la biografía y la mujer del diablo pero a mí a mi gusto vamos hablando con Alex la que más me llama la atención es la doña María Félix Alex lo mismo digo yo yo sí los contras lo mismo digo yo y los pros y los contras de qué de qué qué esperan de esa novela y qué crees que vaya por favor muy bien bueno yo espero ahorita esta la de la María Félix con Sandra Echeverría este esta Jimena Romo y bueno la niña no me acuerdo cómo se llama el que va a interpretar también la María Félix viene un elenco Guillermo García Cantú viene en el elenco son ocho capítulos son ocho capítulos y bueno pues Sandra Echeverría de verdad nos cuenta nos cuenta que ha trabajado desde la voz desde la modulación de la voz desde la forma de caminar la forma de ser que ha se ha echado horas y horas viendo a María Félix para poder memorizarla ya por ahí nos dijeron que no es una bioserie como tal puesto que no pueden y esto está padre que lo digan está padre que lo digan o sea si no van a poder retratar la historia como tal de un personaje de un ser humano como para llamarla bioserie o biografía está padre que lo digan y digan agarramos ciertas vivencias ciertas situaciones de la vida de esta de esta mujer para recrear el cómo surge y el cómo nace María la María que todos conocemos como la doña eso está padrísimo ¿por qué? porque ahí sí tú te vas a poner a decir ah no vamos a ver exactamente lo que le sucedió lo que vivió cómo le vivió con quién se acostó con quién no se acostó no vamos a no va a estar sujetada a ese morbo como lo fue Luis Miguel como lo fue Silvia Pinal como lo fue Lupita D'Alessio o esta Selena o esta Jenny esta de María Félix la están presentando de una manera muy inteligente al decirnos que no es no es la vida de María Félix como tal tomaron ciertas ciertos momentos ciertas cosas y para platicarnos de su vida para platicarnos de su vida no para platicarnos la vida de María Félix y aquí así bien lo dice este sábado de Echeverría que les voy a escribir lo que puso ahí en las redes que por eso se llama esta sección el streaming ha sido un gran desafío desde cambiar la voz mi forma de hablar de articular de tener gestos de mover las manos es un trabajo de muchos meses de estudio de estarla viendo para poderla memorizar ¿qué tal? le contó a F a F ¿quién es F? ¿quién es F? este no es una y bueno pues ya aquí nos dicen que no es una biserie viene producción de Carmen Armendariz que le hemos conocido trabajos impecables a Carmen Armendariz desde la hora marcada luego se fue a los chismes que creó Ventaneando luego se vino a Televisa hizo Trapitos al Sol este y recientemente este historias como ¿te acuerdas de mí? la usurpadora y ahora estás trabajando ya la madrastra y nos trae aquí en VIX este proyecto la bioserie de María Félix que también la van a estrenar en grande porque está en portadas en todas las revistas aquí en en los puestos de periódicos María Félix interpretada y por Sandra Echeverría así es que se espera mucho de María Félix y te digo porque la manera en la que la están presentando la manera en la que la están lanzando es una manera muy inteligente y se lo aplaudo mucho a Carmen Armendariz creo que no viene dirigida por Juan Pablo Franco como lo como estuvo viene dirigida ay no sé si por aquí aparece pero son ocho capítulos inicia el 21 de julio cuando se lance esta plataforma que tengo mis dudas que va a pasar con Blim una vez que este VIX bueno es que yo sabía ahorita me estás diciendo que todavía funciona yo sabía que Blim ya había dejado de funcionar el sábado pasado bueno o sea tú la vas a ocupar en estos días no y pues me imagino que los que estamos pagando el Blim eh de paga pues vamos a oye oye espérame a ver tengo una tú tienes este Easy ¿sí? sí ah ahí te va te voy a explicar a partir del del 22 digamos que el logo que tiene Easy y digo Blim se vuelve VIX tú vas a pagar lo mismo que estás pagando Blim ah no pero yo estoy pagando la plataforma yo estoy pagando la plataforma o sea yo en Easy no tengo la plataforma ah porque a lo mejor te conviene porque ya de cuenta que los que están en Easy y se hace el cambio este paga lo mismo y no se tiene que mudar yo porque la neta yo tenía Blim pero yo lo pagaba por medio de de la app y ya la cancelé porque todo el mundo estaba diciendo que ya estaba ya entonces yo tengo un mes que la cancelé y varias de mis novelas que estoy viendo ya ya se moraron la VIX entonces no tengo bronca entonces estoy esperando que también quiero ver si llega la televisión porque en mi marca de tele no ha llegado solamente tiene Samsung entonces porque es un poco incómodo verlo en la en la en la tableta la verdad pero bueno entonces vamos a ver esa biografía que dicen que no es biografía pero para mí pongo toda eso una biografía pues es la vida de María Félix a mí me gusta la fotografía me gustó mucho estere me llamó mucho la atención la ambientación y ya me da atención ¿no? y yo siento que la que puede figurar es este no no Sandra Echeverría sino este Rom Jimena Jimena como para mí es la que puede destacar la etapa joven a la etapa de antes de llegar a Sandra Sandra es muy buena pero no sé no la veo no la veo como no sé a ti te gusta podría ser que Sandra Echeverría esté más caricaturizada como María Félix y Jimena Romo sea más natural ¿no? sí por ahí por ahí la cosa bueno la entrega vámonos de que nuestra querida amada y muy bien ponderada señorita pinzón ya tiene casa nueva platícame pues debido aunque que la app de la app de la N terminó el domingo ya ya el Facebook terminó porque todo el mundo en las redes están diciendo que como terminó Betty ya hay nueva app nueva casa para la para Betty que es la plataforma de 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 HB Max Max HB Max si más de HB Max le están jugando con conmigo porque están adquiriendo muy buenas producciones ya este firmó de un proyecto para 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 Globo acuérdense que Globo todas las novelas brasileñas ya se las está jalando también este para le compró muchas novelas turcas entonces tener a la digamos que a la joya de la corona que viene siendo Betty la fea o sea en esa plataforma le va a subir a los ya que hoy oficialmente se dijo que Netflix perdió un millón de suscripciones de lo que va del año entonces es un duro golpe yo creo que se debieran haber visto más hábiles y volver a haber comprado los derechos de Betty para mantener ahí porque Betty desde que llegó a la plataforma de Netflix no se quitó del top 10 ya sí y para mí Betty era jolla de la corona a nivel telenovela para Netflix y HBO fue el más hábil ¿cómo ves Ale? pues sí son estrategias comerciales que no entiendo nunca entenderé digo pues si ya Netflix mira si en su momento la tuvo Televisa yo no sé por qué Televisa la dejó ir yo no sé por qué bueno pero ahora Netflix yo no sé también por qué digo todo ese mercado todo ese mercado se mueve lo sabemos y viene siendo lo mismo al final del camino viene siendo lo mismo nadie pierde no vas a ver que no este entonces pues bueno son estrategias comerciales que ellos hacen y su manera de generar este pues pues lo que lo que estamos haciendo platica conversación pues es eso pero sí o sea son estrategias comerciales punto bueno ahora nuevamente hablando de Netflix Netflix no sé qué le crea hasta la quiera hacer sus propias este como le llamó novelas de drama no N de drama como le llaman ellos ¿no? hay que recontar que este Oscuro Deseo fue su primera novela que lanzó luego vino Las Juanas últimamente quema Guasada obviamente quieren conservar ese toque de drama con un toque de misterio y un toque de de violencia ¿no? o sea quieren hacer una combinación entre Telemundo y Televilla y hacer su propio producto ¿no? ahora viene este donde hubo fuego una producción de digamos que donde van como protagonistas Hernando Capetiro y Tati Cantual de Medalla Pimentel Pueblo Moín entonces se estrena para la plataforma el 17 de agosto acuérdense cuando es una novela cambia un un modo el modo de los capítulos no es como una serie comunica de Netflix que son entre 8 y 10 no regularmente son entre 15 y 20 capítulos ¿ok? porque las juanas la de Sara fue esa cantidad de capítulos que me dejó o sea se me hace muy buena onda saben cómo adaptar una novela serie y bueno a la gente le gusta ¿no? Ale ¿a quién te parece que es la nueva estrategia que tiene Netflix que quiere hacer su propia telenovela? No pues está maravilloso y mientras nuestros actores tengan trabajito pues está 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 perfecto porque con esto de donde hubo fuego pues está increíble y está maravilloso ver a Eduardo Capetillo que hace mucho no lo veíamos a Itatí Cantual en otro mood que la acabamos de ver en La Mexicana y El Güero con su Televisa bien puesta y que una vez que actúa fuera de Televisa se quita o sea se quita todo y se convierte en otra actriz en automático ya extraña a ver a Esmeralda Pimentel a Polo Morín Polo Morín que de verdad me encanta como actor este y bueno vamos a ver a Eduardo Capetillo Gaitán entonces esto que está haciendo Netflix que ya por ejemplo en el en el Oscuro Deseo vimos a Maite Perrón y vimos a personas que hemos dejado de ver acá en la televisión abierta y que Netflix nos da la oportunidad de que sigan de seguirlos viendo y de que ellos le den continuidad a su trabajo entonces eso está maravilloso está perfecto y la manera en la que lo están haciendo muy a su estilo están adquiriendo su sello propio y como tú lo dices saben saben diferenciar cuando hacen una serie saben diferenciar cuando están haciendo una telenovela están haciendo telenovelas cortas cosa que ellos no están sabiendo hacer cosa que televisa ahorita que está queriendo hacer telenovelas cortas nomás no le salen nomás no le salen y lo estamos viendo en mujer de nadie que 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 digo está bien está bien pero pero me deja de ver una profundidad en los personajes me los deja muy muy por encimita por querer contar una historia muy rápida lo mismo me pasó con los ricos también lloran que me empezaba a enamorar y me empezaba a encariñar con los personajes y me quedé a la mitad me quedé a medias me quedé así como que empecé cosa que cuando ves un producto de Netflix compacto chiquito bien no te quedas con esa sensación entonces eso es eso le aplaudo a Netflix y que padre que tenga sus producciones que padre que tenga trabajo para los actores y que venga mucho más claro bueno chicos acuérdense que los famosos donde le tienen es una sesión cortita este vámonos al mundo de la televisión porque tenemos mucho de que hablar ay no no ay perdón la primera vez que lo hago bueno llegamos al mundo de la televisión al mundo de la televisión en este mundo que nos encanta y que qué es lo que ha estado en tendencia algo que está ocurriendo que lo estábamos esperando pues mi parte yo estaba esperando a este Masterchef Celebrity porque porque ahí vemos cómo nos somos donde mueven a la casuela con con gran alegría y vamos a ver quiénes están a él háblenme un poco de esta nueva temporada pues la segunda temporada de Masterchef Celebrity va a estar Mauricio Mauricio Marcela Nadia la de la academia Francisco Gatorno y Maki la que estuvo en Guerreros 2020 y la que estuvo en el Sacron Calve Capuzano Julio Camejo Lorena Herrera Carlos Eduardo Rico Ernesto La Guardia Margarita La Rosa de la academia D'Alessio Ernesto D'Alessio y Doña Talina Fernanda ok bueno vamos a todavía faltaron algunos pero vamos a analizarlo uno por uno y lo vamos a analizar en el ámbito de la telenovela o un poco de la televisión vamos a empezar con esta cantante que realmente le ha dado temas musicales a la a la telenovela y tuvo una participación especial en una de ellas platicamos un poco el hecho ¿verdad? ¿qué qué papel tuvo Margarita en el mundo de la telenovela? Margarita la diosa de la cumbia estuvo en fuego en la sangre en donde estaba a la mamá de Ninel con del bombón asesino ¿qué tal? claro bueno en el mundo de la telenovela Carina Fernández no ha tenido mucha pero no sí junta hija tenías que ser tú tenías que ser tú tan mágico tú con Macaria con Alejandra Ábalos con Chao producción de Carlos Telles una historia una historia original de Carlos Olmos oye oye espérame Mariana Garza disculpa no fue como Villana Mariana Garza no Mariana Garza era Villana la Villana Mariana Garza oye Talina Fernández ¿qué papel hacía? es un papel de pues no muy importante no muy importante pero ahí estaba Talina Fernández tenías que ser tú este entonces era como era así como la amiga de Macaria algo así pero ahí ahí figuraba Talina Fernández y Talina Fernández este pues sí ese fue su paso por las telenovelas vale bueno Carlos Carlos Eduardo Rico algunos acuerdan de él de una novela Carlos Eduardo Rico en Salomé era el amigo de los de Jaime de los pobres de los pobres ajá y de esta Rosita Pelayo bueno aquí sí tenemos mucho donde gustar a ver Gael quiero que me digan una novela que le haya gustado a ver Julio Camejo Gael donde lo viste una novela hasta el fin del mundo te amaré ok Alex donde te gustó Machary acuérdense de Machary en Destilando Amor ay sí el falsante el panchito el panchito el panchito sí sí pues a mí me gustó hay hay una novela espérame a mí me gustó en su debut que fue este clásico 306 que fue la pareja de 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 ándale también ahí Julio Camejo bueno luego ahora nos vamos con una hermana de una famosa vamos a hablar de las novelas de la hermana va a entrar la única del castillo que viene haciendo hermana de que es el castillo Gael ¿qué novela de que es el castillo te gustó? eh la mentira ok vamos dale mira yo es una actriz que tengo medio vetada porque habló mal de mi Angélica Rivera en su momento este pero que es el castillo si que es el castillo pero pero si tengo que hablar de una actriz que me gustó bueno ya él dijo la mentira yo digo Ramona producción de Lucio Orozco no yo me quedo con su yo para mí ella repuntó con esta actuación para mí me quedo con la ven ok para mí ese tipo de historias no son telenovelas bueno siempre está dentro del círculo digamos no es el género romántico pero pues es otro tipo de género si algo que quisieron o que han querido hacer que se les llaman narconovelas pero bueno no esas no bueno Marcelo la es este estuvo creo que es de Molotov en su casa lo conocen no pero yo quería ver Molotov no Molotov nunca hizo no digo canzón de novela bueno Marquis González ya dijimos que es una de las reality de de 2020 este no este exacto bueno Marquis Mancera a nivel de corrupción ¿dónde le gustó él que conducía como conductor en qué programa es de mis conductores favoritos desde es más por él veía venga la alegría por él llegué a ver tempranito en TV Azteca y en hoy se me hace un un conductor muy fresco un conductor que no tiene pelos en la lengua un conductor este que me cae bien a muchos es que es muy mal pero me me cae bien ¿a ti en dónde te gustó como conducir? en el hormiguedo hay también que duró poquito a mí me gustó en Mimbros al aire como conductor ayer estuvo mucho más abierto no tenía digamos que una pauta escrita era más digamos más desinhibido desinhibido entonces era más más así no yo creo que todos los que se sientan en los miembros este son más abiertos ¿no? este llegamos a Carmen Campuzano bueno Carmen no o sea en el mundo del modelaje ¿no? y los ¿qué? alguien fue a nada pues nadie la quieren para hacer show nada más pobre mujer agarran para hacer show pero pues bueno ella que acepta necesita comer claro Pedro Moreno ¿sabemos de él? ay sí novela ¿cuál le gustó? amor dividido la última ¿a ti? a él me declaró culpable me declaró culpable yo ah sí claro de amarte tanto para siempre y sin medida ah sí 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 ahí que hacía ahí con la nene con la nene y hacía renegar a Roberta bueno a mí me gustó en este en una novela ahí yo lo conocí me enamoré de él porque es un hombre súper atractivo a lo mejor no la vieron fue una novela de todo el mundo se llamó la viuda de Blanco con Itati Cantoray y y Gatorno y Gatorno y él era capataz a la madre perdón se lo reí un cuerpo se leí un cuerpo de Adonis de tentación ay sí bueno nos damos bueno eso ya lo sabemos Arturo López de la Academia bueno era lo único que ha hecho ¿no? de cara de pedo sí o sea Alejandra ella sí tiene novela Ale ¿dónde te gustó? El Padre Gallo tenías que ser tú este apuesta por un amor este y canta también maravilloso este y y bueno también el chisme el chisme de Erika Bonfil que le ay no 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 y que ya le estaba comunicando con la novia ¿no? Gael ¿cuánto te gustó? ¿cuánto te gustó? pues ya me ganó apuestas por un amor fíjate que a mí me gustó ay no Gilda siempre te amaré la terrible Gilda la de Fernando este Carrillo Carrillo y este y creo que Laura Flores Laura Flores Laura Flores a mí me gustó yo te voy a decir bueno ya tomaron todas las novelas yo la vi en una película me encantó no me acuerdo creo que era La Venganza no me acuerdo si se llamaba así con Arturo Peniche también estuvo en morir dos veces con Eduardo Palomo y Karina Rico y Vanessa Bauche producción de José Rendón era la mala ok bueno ahorita viene un influencer que bueno que lo lo único que ha hecho los productos que ha sido este super titelar que es Ricardo Peralta de Pepiteo y este y no me acuerdo otra cosa que ha hecho para influencers nosotros no hay más nada más oye de Carla Sofía las con bueno yo tomo que este nosotros los nobles es película sí y sé que hizo novela sé que hizo una novela bueno él hizo hizo Rebelde la de Netflix ajá ajá ay me encantó me encantó ahí en Rebelde Netflix tienes razón ahí me encantó es más se lleva casi casi la serie la perfecta ya él te acuerdas de ella eh salió en llena de amor llena de amor como hombre ay ay mero ah que era era no era era hombre ahí era hombre era el novio de la de la de la de la ¿cómo se llama? Luisa Fabiola Camargo 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 era su novio ¿no? ¿o no? sí no no en la otra en otra novela era de ella ahí ahí sí eran sí eran novios pero se casaban pero se divorciaron en la novela bueno Ale háblame bueno ya Camargo ¿quién es más 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 ahora vamos a ver a la a la conductora Ale antes de decir la conductora les voy a decir quién va a ganar ese programa y lo va a ganar Lorena Herrera me corto la del otro Lorena Herrera va a ganar Master Chef Celebrity lo van a ver van a ver oye sí es cierto no espérame nos suelta gente entonces Lorena Herrera hizo hizo novela sí es cierto dos mujeres un camino a ti a la muchachitas muchachitas mi destino eres tú el reino mayor era Antonia Antonia Florencia Antonia y Florencia ah sí es cierto no nos falta gente espérense Ernesto D'Alessio Ernesto D'Alessio este qué onda qué novela lo vieron en década en Salomé en el alma no tiene color ok la él Salomé y no me acuerdo otra y es que tú y yo somos el uno para el no no Salomé ¿cuál? bajo la misma piel Salomé bajo la misma piel ahora sí ya no le falta nadie no ya está la conductora bueno bueno ¿se acuerdan quién canta pim pom pim pom mi amigo pim pom pim pom pim pom mi amigo que le gustó mucho a los ejecutivos como lo hizo a pesar de que no tenían rating este con Masterchef con niños ¿verdad? con los niños y pero les encantó a los ejecutivos creo que los únicos que veían ay es que la verdad no pues es que veíamos ahí los números y pues no ¿verdad? este pero les gustó y dijeron ¿por qué? pues se ponga Tatiana otra vez ahí en el Masterchef Celebrities que yo digo que va que va a destacar un poquito más acá con los actores porque pues acaba tiene como más que con los niños porque ya ya la figura de niños pues ya Tatiana ya no es ya se perdió ya no conocen los niños entonces acá con los actores o con con las celebrities siento que va a hacerlo mucho mejor Tatiana si ya lo hizo muy bien con los niños acá con las celebridades lo va a hacer maravilloso no definitivamente sí bueno novela que vieron a Tatiana niños novela de Tatiana Valentina con Verónica Castro este Gael Ami la niña de la mochila azul ya me la ganaron este no pues este la película de la motocicleta ¿cómo se llama? Fiebre de sábado se llamaba Fiebre no no es Fiebre de sábado un sábado más vacaciones un sábado más con Pedro Fernández un sábado más vacaciones tengo también con Pedro Fernández con Pedro Fernández la dos la dos eso bueno ahora nos vamos con Telemundo y Top 10 ¿por qué? porque Top 10 es la misma digo la misma gata pero con cara ¿no? es igual no sé de qué vaya pero lo que me llamó la atención fue el elenco el elenco está muy bueno fama ven favela chicos ale novela que te haya gustado de novel favela pasión y poder ok gata salvaje y contramiento marea ok yo me quedo con este la de maquillaje ¿cómo se llama? amor sin maquillaje amor sin maquillaje este mujer bonita también mujer bonita bueno vámonos con doctor Alan que de repente están moviendo la cocina de Top 10 Telemundo es Mauricio Isla volver a empezar el manantial ok a él sin pecados ajenos y cielo rojo ok mi pequeña traviesa muy bien y este sí ok este cuero que hay Landa García ay que cuerpo amor dividido que me he confundido amor dividido fíjate conmigo a él a él está de mi tierra ah está de mi tierra buena este me quedo con este con cielo rojo este Landa García fue el que murió en el primer capítulo en una novela de Christian Bache que se llamaba vidas robadas era el hijo que se le mató porque era muy niño no ok ah no espérame vidas robadas era de de Tebateca ajá de con Christian Bache creo que sí eh era el papá de la gemela sí creo que sí que era el hijo de Christian Bache Horacio Pacheri oye como que hay actores aquí en Telemundo ¿no? sí oye ¿ya Televisa no tiene actores o qué? bueno Horacio Pacheri todos estos son de Televisa sí casi todos Horacio Pacheri en 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 ahí en esta que acaba de pasar esa que acaba de terminar vencer vencer el pasado vencer el pasado vencer el pasado y me gustó mucho ok y Gael un camino hacia el destino esa también tierra el color de la tierra tierra pasión no tierra 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 de rey tierra tierra salvaje tierra salvaje oye ¿quién es Gregorio Pernia? ¿es el de Telemundo? es el chiqui ¿verdad? creamos bueno ok Gael ¿con cuál te quedas? con el chiqui con sin seno si hay paraíso y ojo por ojo ay yo me quedo con híjole ¿con cuál me quedo? con sin seno no si me quedo con ah no ah no si si es que Zuleika Rivera ella trabajó mucho para Univisión ella ¿tú viste la novela de 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 Rosario? con galleques y no y trabajaba este Adriani Monte y su esposa Sandra en esa novela ¿verdad Gael? si ¿tú bien? ok ¿tú Cosa Zuleika ¿qué novela? Cosita linda ah Cosita linda pues si venezolano Scarlett Ortiz Scarlett Rafaela Rafaela Rafa mi vida eres tú mi vida ah no yo me quedo para para Angélica vale bueno Chiqui Bombón cantante ahí la cueva no ha cantado ay no no esa ni me la menciones esa ni me la menciones habla tan mal del lucero porque no esa ni me la menciones bueno vámonos con el nuevo conductor de la máscara por fin vuelve a nuestro bueno ¿quién será? ¿quién será? vuelve vuelve Omar Chaparro como conductor que bueno porque Adriana este Adriana este Uribe lo hizo muy mal mira a mí me gustó Omar si a Omar Chaparro yo le puedo decir ¿quién te dijo que tú eras conductor? Adriana Uribe decía si Omar Chaparro no menos digo preferible Omar que Adriana ay no mil veces no tiene más ángel no la condición mucho mejor mucho más dijera tenía más empatía con las máscaras y eso Adriana no tenía mucha empatía no bueno bueno ahora vamos con una esto ya sale de espectáculo pero es una nota porque es algo que que algunos vimos de niños yo no lo vi porque no me gustaban las caricaturas de anime de Agonceta y este de Agonceta y este ¿cómo se llama? y y los caballos del Zodíaco ya van a volver a Azteca 7 uy qué padre bueno bueno chicos hasta aquí las de mi noticia espero que les haya gustado disfruten porque ya ah una cosa que no dijimos este Top Chef Top Chef este llega el 10 de Agosto y Malte Chef llega el 22 de Agosto o sea este Malte Chef vuelve a los domingos como todo el mundo lo había pedido porque la verdad los viernes nadie lo veía entonces va a ser los domingos reclamando la academia y Top Chef creo que está ahí también el domingo martes ah no manches Top Chef bueno qué bueno pues casi ya está ah ya saben se meten al canal de YouTube del mundo y ahí está el programa completo si lo quieren ver bueno chicos lo dejamos porque ya es momento de decir adiós va que va ya es hora de decir adiós como decía porque se acuerdan como decía porque ya llegó el final las de hoy ok bueno ya quedamos en su final de caer y una servidora ya nos despedimos de ustedes antes pero antes queremos darle las gracias querido invitado a este administrador oficial de la página telenovela méxico bueno me ha aceptado nuestra invitación y participó con nosotros en el programa número 8 de TV de noti novela TV ya sabes ¿cómo te la pasaste? cuéntanos me la pasé maravilloso increíble han sido casi tres horas que no las he sentido ni mi traseringuis lo ha sentido que son tres horas ya así es que muchísimas gracias por la invitación por dejarme hablar de las telenovelas a mi modo a mi manera de decir las notas como gracias por dejarme ser aquí este muchísimas gracias se los agradezco muchísimo y espero que haya muchas visitas espero que este nos vean mucho ok y que los sigan viendo que los sigan viendo en el programa 9 en el 10 en el 11 en el muchos que vienen para ustedes les deseo toda la suerte del mundo todo el éxito del mundo éxito éxito para ustedes en esto en este subproyecto y bueno pues yo los invito a que me sigan viendo los viernes en Twitter a las 10 y media de la noche en mi en mi cuenta AlexBip99 porque ahí vamos a cantar vamos a bailar y vamos a hablar de las telenovelas como se deben ok muchísimas gracias Yami y Gael ah pues que bueno este que te haya gustado este Ale y solamente nuevamente pedimos Gael tus redes sociales por favor primero que nada muchas gracias por la invitación del invitado de aceptarla y que se la pasó muy bien y mis redes sociales son Jesús 3 novelas en todas las redes sociales ok Ale por favor tus redes sociales arroba AlexBip99 KS arroba AlexKS Bip99 en Twitter arroba Alex Villa en Instagram arroba Alex Villa en Facebook no en Facebook nada más Alex Villa con KS todo es con KS así miren así como todos las pongo aquí escribir Alex así así Alex así Alex con KS así me escribo siempre Alex con KS y pues bueno pues ahí en YouTube Telenovellas México que hace mucho que no subo contenido a YouTube pero ahí estamos así es que pues bueno pues a seguirme y a seguirlos sí gracias bueno yo soy en Facebook y en Twitter Novela World en YouTube a Novela World TV y en Instagram por Novela TV y ya saben regálenme mucho like síganos síganme en Telecanal que lo hacemos todos los amantes de la telenovela y la televisión con mucho cariño les traemos grandes invitados conocedores de la telenovela y que realmente ustedes vienen a pasar un gran rato con nosotros bueno y ya saben como decimos siempre que todos los amantes de la telenovela han ido a televisión este es tu canal bueno chicos hasta luego bye chicos nos vemos pronto bonito día cantando vale cantando mujer de nadie no se la pierdan mujer de nadie no se la pierdan bye 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 Gracias por ver el video.